si funciona la cámara si funciona la cámara bueno todavía tenemos que utilizar estos métodos arcaicos de la tecnología tridimensional muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días ahora que estamos en un mundo planetario entonces todos los tiempos suceden simultáneamente mi nombre es reinaldo alarcón conocido como maya rey titiritero en la red en el facebook que es el único medio que tengo para comunicarme con ustedes aparte de pues estos vídeos hemos sido convocados por la fundación para la ley del tiempo para impartir 28 charlas relacionadas con diferentes aspectos de la ley del tiempo esta ciencia que despunta y que es bien seguro que será protagonista en las siguientes generaciones representa el siguiente ciclo evolutivo del pensamiento y de la conciencia humana para esta ocasión se me ha sugerido hablar sobre la profecía del telecto de pakal botán y pues voy a hacer una relación también con los sucesos tan trascendentales y tan importantes que están sucediendo en estos momentos a lo largo y ancho de nuestro mundo el día que estoy grabando este vídeo estamos en el día 6 de la luna cósmica de la presencia ya en la última parte del año del mago magnético blanco y el king de hoy es el king 95 el águila auto existente amarilla azul el águila auto existente azul siempre me gusta conectar sincrónicamente las cosas y esta mañana por cuestión de sincronía abrí el archivo que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla que realice el día que Gabriel García Márquez el escritor colombiano falleció muy curioso me saltó o sea me saltó a la vista que su king de nacimiento es humano magnético unificando el poder de la libre voluntad y que precisamente el águila auto existente es el king que da forma y medida a la libre voluntad como poder de la visión también me llamó pues la atención el king del día de su deceso del día de su muerte que sucedió sincrónicamente en la casa 144 del barrio donde él vivía en Ciudad de México donde vivía hace mucho tiempo desde que por cuestiones políticas tuvo que aplicar a sí mismo el auto exilio es muy curioso que el día de la muerte de García Márquez sea luna cósmica roja que corresponde al king número 169 que es 13 por 13 es como la profecía al cuadrado o algo así pues resulta que mi año de nacimiento de acuerdo con la cuenta de los magos de la tierra fue el año 1966 el año de la luna cósmica igualmente aquí he comprendido pues algunas sincronicidades pues tengo al Gabo como uno de mis escritores favoritos y una de las personas que con su llamado realismo mágico ha influido grandemente en mi camino sobre todo en mis primeros 22 o 23 años de vida es muy curioso porque el libro preferido o el libro cumbre de García Márquez fue la novela 100 años de soledad la cual he leído por lo menos 7 veces y pues allí aparece un personaje que se llama Melquiades que es una especie de mago una especie de arquetipo del mago Merlín y pues representa la magia pura la magia antes del encantamiento del sueño de la historia la magia que se vivía antes de que se entrara al encantamiento del sueño del 1260 con un tiempo lineal esto pues lo quería comentar pues para empezar con un poco de orden sincrónico es muy importante todos los días hago eso pues ya sincrónicamente me encuentro las cosas no tengo que buscarlas mucho para que para hacer la lectura del día y cuadrarme en el día entonces empiezo hoy con Gabo que entre otras cosas su nacimiento y su muerte son quines ocultos perfectos esto es algo muy sincrónico hemos nacido pues todos creo que todos los que estamos aquí hemos nacido en un tiempo de profecía en el tiempo del fin del ciclo así 28 años después del nacimiento de José Arguelles en 1939 1938 año de los magos de la tierra que también nace en un en un año luna en el año luna espectral que sincrónicamente también es el king del día de su muerte de su partida de este mundo en el año 2011 cuando José Arguelles muere ese día estaba terminando estaba dándole los últimos pincelazos al cuadro que ven aquí atrás que es la que fue inspirado pues por supuesto en la tumba de Pacal Botán y precisamente sería que estaba dando los últimos toques al cuadro fui llamado por una perro planetaria que me comunicó la noticia entonces pues ya ese fue el último pincelazo y lo dejé así en todo caso ni siquiera lo firmé que pa' qué bueno estos son sincronías le voy a hablar pues de la profecía de Pacal Botán que es la profecía maya para nuestro tiempo esta profecía fue revelada a nuestro queridísimo José Arguelles en el año 1993 precisamente también en el amanecer del 1544 el primer día del año primer día de la luna magnética del año 1993 semilla magnética amarilla a José Arguelles le había llegado un libro de Cuba por lo menos editado en Cuba creo que se lo había pasado a una señora que se llama Tineta Mohammed o algo así que pues es la esposa de un hombre que estudió muchísimo la numerología del sagrado Corán este libro se llama De Tulanda lejana este libro fue muy clave para el descubrimiento o la revelación de la profecía ya Valum Botan José Arguelles en aquel tiempo había estado trabajando durante bastantes años en toda la cosmología maya había publicado la tierra en ascenso había publicado asimismo el factor maya en el año 1987 donde entra en profundidad sobre el ciclo de la cuenta larga o llamado el ciclo de los 13 bactunes que tendría su término en el año 2012 lo que llamamos el cierre del ciclo así pues este libro que le llegó a José Ito de Tulanda lejana pretendía ser pues como un manuscrito maya nunca he sabido si realmente lo era y pues eso no tiene tampoco una importancia trascendental este libro fue clave porque allí se revelaban algunos nombres muy conocidos como Mahomet Siddhartha también está el nombre de Jesucristo no en esta como lo estoy diciendo el libro lo tuve mucho tiempo pero ahora debe estar por ahí en el computador pero no lo encontré también se revelaba el nombre de Pitágoras de Homeroz el Ciego también hablaban de un señor Lee un maestro maya y también creo que de Quetzalcóbalt esto pues inspiró esta parte profética de la revelación años antes Palumbo Tan José Argueles había convocado la convergencia armónica en 1987 inspirado en una profecía de Quetzalcóbalt revelada él por un señor que realmente no me acuerdo cómo se llama después de esta convergencia armónica pues vinieron algunos eventos un poco dolorosos para él como la muerte de su hijo monoeléctrico Josef Argueles a corta edad en un accidente de auto luego uno en 1989 sincrónicamente en el museo de Suiza el descubrimiento de la frecuencia natural de tiempo precisamente en el museo del tiempo de Suiza donde tengo entendido que lo que más hay son relojes en contraste a esto pues José Argueles también identifica el ciclo de 13 28 más 1 como la frecuencia natural del planeta y la y asimismo identifica la frecuencia 1260 12 meses el año 60 minutos la hora como la frecuencia artificial en la que habría estado vibrando la humanidad durante el ciclo del encantamiento del sueño de la historia o la cuenta larga que tiene su primer momento su primer génesis alrededor alrededor de los años 3113 antes de Jesucristo una vez descubre la frecuencia natural y la frecuencia artificial desarrolla el primer juego la primera revelación que entrega la humanidad como parte de la ley del tiempo que se llamó el encantamiento del sueño el viaje de la nave del tiempo tierra 2013 donde se da el mensaje del giro del tiempo para el primer día de la primera luna del año 1992 quien tormenta cósmica azul quien 39 inmediatamente antes del quien 40 por supuesto del sol magnético amarillo en este año pues fuimos invitados a cambiar nuestro calendario el caduco y gregoriano vaticano calendario de 12 meses por la frecuencia natural del tiempo 1328 más un día verde en esto estábamos cuando oh sorpresa se nos revela la siguiente herramienta el teléctono a la cual tuve el placer o el honor o el privilegio de asistir en la luna espectral del año 1994 o el 90 y bueno fue la luna espectral del 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 año del 1544 en un lugar que se llamó que se llama Armenia en mi país sincrónicamente al frente de este lugar que llevaba como nombre nuevo amanecer estaba otra finca llamada Babilonia esto nos lo comentó José Arguelles en una de sus charlas que fueron tres días ante 260 personas y era como los dos caminos o íbamos hacia el nuevo amanecer y el nuevo ciclo o nos quedábamos estancados en el encantamiento del sueño de la historia en la torre de Babel en Babilonia el encantamiento del sueño el viaje de la nave del tiempo tierra 2013 representa o explica todas las matemáticas del tiempo de cuarta dimensión tiene como eje principal la liberación del calendario perpetuo de las trece lunas y también el giro galáctico de 260 unidades que después se tomó la costumbre de llamar Solkin nosotros pues empezamos a seguir esto allí están todas las pruebas del tiempo de la cuarta dimensión y toda su dinámica expresado en las unidades de sincronización tanto de las trece lunas como el Solkin por ejemplo estaciones galácticas castillos ondas encantadas cromáticas armónicas así así como también las unidades de la frecuencia de tiempo de las trece lunas que pueden verlas están consignadas en un pequeño libro que se llama trece lunas en movimiento así pues para el año 1900 para la luna espectral del año 1993 estuvimos pues recibiendo la parte profética la liberación del del teléctonon tuvo por el que habla el espíritu de la tierra allí en esta herramienta es donde pues por lo menos por mi parte hoy voy a hablar de la cuenta larga de los trece bactunes del fin del ciclo en el 2012 y pues es un manjar de de explicación numérica muy propia de los maya galácticos para la sincronización de la profecía y del sarcófago de Pakalbotán para nuestro tiempo Pakalbotán fue un rey un jerarca en la época de los años 600 a 684 más o menos vivió 80 años este personaje fue el encargado de trabajar las cuentas para el fin del ciclo y fue el que diseñó la tapa del sarcófago de su propia tumba la cual fue construida o sea de en la cual fue construida la pirámide de las inscripciones por su hijo chambalú y fue sellada en el año 692 esta tumba pues su descubrimiento nos da unas claves muy claras con respecto a el fin de la frecuencia 1260 y el advenimiento de la nueva frecuencia planetaria 1320 que ha de regir pues en la era que estamos entrando que José Hito llama la era psicozoica también se le llama el advenimiento de la no esfera es muy curioso que esta tumba fue descubierta en 1952 dos números muy especiales el 19 otros sabemos que el código maya va del 0 al 19 0 representado por el sol 19 representado por la tormenta la autogeneración y 52 que es el ciclo de retorno solar galáctico de acuerdo con el glosario de términos del encantamiento del sueño o sea la sincronización del año solar lunar de 365 días con el ciclo del giro galáctico sol king de 260 unidades allí mismo en este número pues había una clave muy especial muy clara la tumba fue descubierta por el arqueólogo bueno no sé si él creo que él es cubano o fue cubano el arqueólogo Alberto Rus Bunfel bueno alguna cosa así él es el padre del coyote tuve la oportunidad de conocer al coyote y de en el año 2000 en Armenia también curiosamente en Armenia también lo conocí a él después de siete años de haber estado por primera vez con José Arguelles y y y yo y y yo y tuve la oportunidad de oír de su propia boca cómo fue que se entró al sarcófago y cómo fue que que se descubrió la máscara y los restos de el jerarca maya llamado opacal botán si nosotros hacemos la cuenta la diferencia entre el año 692 y 1952 son 1260 años que claramente expresa el comienzo expresa pues la frecuencia 1260 y el comienzo del declive de este encantamiento del sueño que fue fascinante en algunas cosas pero ya no es la nueva frecuencia de tiempo para nuestro tiempo que era el regalo de hace 5200 años cuando se proyectó el encantamiento del sueño de la historia es la frecuencia 1320 si nosotros sumamos al año 692 1320 años nos da el año 2012 que es el año del término del ciclo del cierre del ciclo y del comienzo de un nuevo ciclo entonces todo esto está relacionado con el ciclo de los 13 bactunes la onda armónica de la historia la profecía de pacal botán es el desciframiento de la tumba del mismo hecha muchos años después por José Argueles que se consideró a sí mismo el tertón que descifraba el misterio de esta terma de piedra que es la tumba de pacal botán en la profecía pues pueden encontrar muchas cosas toda la descripción de la tumba lo que significa esta tumba pues yo la había conocido como el astronauta de Palenque cuando era niño pues en mi casa mi padre tiene un libro de von Daniken donde hablaba de este sarcófago como el astronauta de Palenque el encantamiento del sueño de la historia abarca 5200 tun que es equivalente a 5125 años y también es equivalente en el encantamiento del sueño a 5200 años no se confundan por favor con todas estas cuentas que no hay ninguna arbitrariedad en las mismas como tenemos poco tiempo creo que voy a durar por ahí una hora haciendo esto el límite son 40 minutos y ya llevo 26 minutos creo que voy a durar 52 es importante que José Arguelles identificó tres personajes en la tumba en la parte superior de la tumba identifica tres personajes y en la parte inferior identifica otros tres personajes él los llama los seis mensajeros curiosamente esto está en el digamos en el apartado 78 o versículo 78 de la profecía que precisamente es 13 por 6 13 por 6 13 por 6 es igual a 78 son los seis mensajeros de la piedra para la profecía estos tres mensajeros ahí está la pedra adorando por favor Kira por favor cállate están los tres personajes principales que vienen en el encantamiento del sueño de la historia a refrescar la memoria en medio de la oscuridad del ciclo materialista del 1260 el primero de estos personajes él lo llama el señor Buda y está precisamente en el bactun de las enseñanzas mentales es todo el centro del ciclo ustedes saben que el centro del ciclo o el tono resonante de cualquier ciclo es un canal de inspiración es muy importante en todo el centro de este bactun de las enseñanzas mentales vino el señor Buda 570 años antes de Jesucristo también en este bactun de las enseñanzas mentales se dieron como las bases para el pensamiento y las inclinaciones y el desarrollo del encantamiento del sueño de la historia que tendría lugar hasta seis bactunes después para terminar en lo que conocemos como el cierre del ciclo la regeneración de la historia en el regeneración de la tierra en el año 2012 en este bactun vinieron personajes personajes como pitágoras como la otse como confucio como aristóteles como platón como zaratustra estos personajes y sus filosofías dieron las bases de lo que sería el ciclo y las inclinaciones del ciclo el segundo de estos mensajeros especiales del despertar vino al final del bactun del elegido que es el octavo bactun y este señor es conocido como jesucristo vino precisamente 570 años después del buda todos estos fueron memorias las memorias cósmicas las memorias de los visionarios en medio del oscurantismo del encantamiento del sueño de la historia el tercero de los mensajeros fue Mahoma que vino 570 años después de jesucristo estamos viendo pues toda la sincronicidad entre buda y cristo hay 570 años entre cristo y maoma hay otros 570 años ellos forman esta pues es una figura que yo hice inspirado en estos personajes ellos forman un triángulo de mensajeros buda dio las enseñanzas de la mente cristo dio las enseñanzas del corazón Mahoma dio las enseñanzas de un solo dios para toda la humanidad estos tres personajes tuvieron cada uno una voz especial que es de donde viene la sincronicidad de la profecía y la identificación de la convergencia armónica en 1987 Buda pues tuvo como su voz especial a un gran maestro llamado Padmasambhava que vivió en la época del el Baktunmaya allí también vivieron Mahoma y Pakalbotan y este Padmasambhava entrega sus enseñanzas a alguien por ahí y de allí surge la profecía de el Kalashakra que a partir del año 1027 y contando 16 ciclos como el cubo del guerrero de 60 años nos da el año de 1987 la convergencia armónica de la profecía esta dentro de la sincronicidad de las profecías la profecía del Kalashakra es la que menos conocemos después vino Jesucristo cuya voz especial es Juan de Patmos que fue el que ya siendo un hombre centralario y estando exiliado en la isla de Patmos le fue entregado el libro de las revelaciones conocido también como el apocalipsis es un libro de 22 capítulos 11 más 11 donde está el poder del 7 pueden leerlo capítulo 1 capítulo 8 capítulo 15 capítulo 22 y así y así van a entender mucho mejor el orden radial de esta profecía y allí se da también la cifra de 1260 se dice que a la bestia a la bestia de siete cabezas al dragón se le dan 1260 días pues para que haga de las suyas y que después su poder va a ser restado creo pues que ahora con lo que está acaeciendo deberían repasar un poco de esta profecía del apocalipsis en especial el capítulo 16 4x4 el capítulo 18 3x3 más 3x3 y el capítulo 22 11 más 11 allí encontrarán algunas claves que serán muy claras si tienen la mente conectada con estos archivos milenarios ahora bien quien fue la voz especial de Mahoma la voz especial de Mahoma fue Quetzacoalt Quetzacoalt ustedes saben fue un personaje el Quetzacoalt vivo que apareció entre los mayas Quetzacoalt realmente no era de raza maya era un hombre de una estatura mucho más grande que ellos según cuentan los los mitos y esto ¿no? un hombre de claros ojos muy parecido además a nuestro maestro Jesucristo Quetzacoalt vivió poco después del Bactun Maya poco después de que los mayas galácticos hubieran abandonado la tierra hacia el año 830 después de Jesucristo a él se le atribuye la fundación de la ciudad de Chichen Itza y la construcción de la magnífica pirámide que allí se encuentra que ahora pues es una vaina como para turistas pero allí están las cuatro escalinatas las cuatro direcciones de 91 escalones cada uno dando 364 más una cúspide que representa el 365 este hombre que sacó al que vivió entre los años 947 y desapareció en su barca de serpientes en el año 999 prometiendo su pronto regreso bueno ni tan pronto ¿no? cerrando el primer milenio nos dejó una profecía que es la profecía que se conoce entre nosotros pobres hombres del siglo XX y XXI como la profecía de los trece cielos y los nueve infiernos esto pues está traducido a un lenguaje que nosotros conocemos los trece cielos representan un periodo de luminosidad y de cultura son trece cielos de cincuenta y dos años ya hablamos sobre el número cincuenta y dos y son nueve infiernos o inframundos también de cincuenta y dos años los trece cielos se cumplen el día que el destino se cumple el día que el destino se manifiesta en la ciudad de Tenochtitlán que era la principal ciudad del imperio azteca esto fue en el año mil quinientos diecinueve o sea hace quinientos años exactamente y allí hubo pues la conquista de México la conquista de esta ciudad hubo tres protagonistas tres quines que fueron los encargados de que esta profecía se cumpliera el primero de ellos fue un hombre que ha sido pues despreciado y odiado sin ninguna razón porque estaba cumpliendo con su misión este hombre se llamó Hernán Cortés el segundo de ellos fue una mujer que se llamaba Marina Marina era una gran mamá o una gran chamán una mujer de mucho conocimiento entre los maya y el tercero de estos personajes fue el llamado el último emperador azteca Moctezuma hubo gran confusión allí porque algún legado de Quetzalcóbal había quedado entre los aztecas y ellos tenían previsto que que Quetzalcóbal regresaba en un año uno caña uno caminante del cielo y el año en que llegó Cortés era uno caña entonces como la cuestión del destino es así ellos creyeron sin ninguna razón o pues por sus razones pero no porque Hernán Cortés lo haya afirmado porque él no tenía la más remota idea de eso de que Cortés era Quetzalcóbal y como Cortés era un man que medía 1.93 de estatura era barbado y tenía los ojos azules entonces ellos creyeron que era una especie de profeta además venía montado en una bestia que nunca habían conocido nosotros llamamos a esa bestia caballo esta mujer creyó muy poco tiempo en que este hombre fuera Quetzalcóbal Moctezuma lo recibió Moctezuma pudo haberlo derrotado fácilmente pues solo el círculo interior de protección de la ciudad de Tenochtitlán tenía más de 100.000 hombres todos guerreros pero así es el destino Cortés pues aprovechó las grandes contradicciones políticas que habían entre los siete reinos que conformaban el el imperio azteca y logró penetrar y derrotar y destruir además la ciudad de Tenochtitlán en parte esto lo pueden encontrar todo en los magníficos escritos llamados los diarios de Hernán Cortés los cuales leí hace ya por lo menos unos 20 años así pues los trece cielos terminan con la llegada de Cortés y la destrucción del ya también decadente imperio azteca y allí empiezan los nueve infiernos para la gente de México y de la tierra esto no se refiere sólo a México esto no es una cuestión de geografía política sino es de historia planetaria los nueve infiernos también de 52 años donde la gente del amanecer fue reducida y donde Babilonia imperial aplastó a todo el planeta en general cumpliendo también con su cometido y su destino estos nueve ciclos de 52 años terminan el lo que llaman el 16 y 17 de agosto de 1987 la convergencia armónica de la profecía habrían de pasar pues 26 años para la con la sincronización galáctica la semilla galáctica o sea el punto de germinación de la cultura galáctica en la tierra habrían de pasar 13 años para el cambio de polos o el inicio de la liberación de la noósfera habrían de pasar a partir también de 1987 5 años para el giro del tiempo y nuestro inicio en la entrada del tiempo de cuarta dimensión el cual ha sido adoptado por muchos tal vez miles cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo en el centro pues Pakal Botán que dice yo soy el séptimo es el que al final del tiempo ordena toda la profecía y la hace comprensible porque tenemos que comprender el ciclo no buscarlo sino tenemos que comprender el ciclo de la historia para poderlo superar en estos momentos pues han pasado siete años después del cierre del ciclo estamos en el los siete años se cumplieron el 21 de diciembre o día nueve de la luna rítmica del lagarto del año del mago magnético se cumplieron los siete años ese día pues presentí que estaba muy cerca el desmantelamiento de la tecnósfera y que estaba muy cerca lo más importante que es el advenimiento de la noósfera la capa mental del planeta que es el siguiente escalón en el ciclo evolutivo de nuestra querida tierra y de nuestro querido sistema solar han pasado pues siete años también estamos a partir del año de la semilla magnética en el ciclo siriano o sea como de una asesoría o algo así siriana al final de este año o sea dentro de muy pocos días vamos a tener el fin de este ciclo esto pues para aterrizar ahora en nuestro mundo actual es el sentido de los siete años el siete es un canal en 2012 todo mundo esperaba el fin del mundo pero vino la prueba después del 2012 a ver si realmente habíamos entendido era un periodo de transición ahora pues ha llegado el momento en es muy curioso que después de siete años del cierre del ciclo tan solo una semana y puntica después porque esto fue el 21 de diciembre para el 31 de diciembre al mundo se le avisa en medio de las festividades horrendas del 12 60 con sus pitos matracas y pendejadas centros comerciales llenos y toda esa basura se le avisa de lo que estaba sucediendo en china que un virus había estaba en china yo vi eso el 31 de diciembre mientras estaba cascando al calendario gregoriano estaba mirando también las noticias creo que mucha gente se enteró pues mucho tiempo después tal vez cuando se dieron tocados y les quitaron su libertad de ir a los centros comerciales su libertad de ir a trabajar su libertad de ir a sus horrendas bibliotecas su libertad de ir a parques y todo lo que llaman libertad bueno cada cual con sus propios conceptos mucha gente se tocó fue cuando eso pero el punto no es ese a mí no me interesan esas mundanalidades y tonterías el punto es que precisamente en el umbral mismo de la totalidad porque el 2020 es la totalidad de la totalidad en el umbral mismo del comienzo del año gregoriano 2020 empieza su propia decadencia yo si sabía que no iba a ser muy feliz año que digamos aunque pitos y vítores andaban por ahí inclusive entre la gente que se dice 1320 que no les da vergüenza todavía seguir el calendario gregoriano como si esto fuera un juego bueno se dio esto y identifique inmediatamente sin que hubiera sucedido todavía que lo que venía era el preámbulo de la liberación de la noósfera es decir el desmantelamiento de la tecnósfera la tecnósfera es la plataforma física es la plataforma de operaciones de la civilización 1260 que de acuerdo con José Argueles está es cierto es cierto dice la perra es cierto de acuerdo con José Argueles es un pentágono interactivo de cinco elementos más un centro este centro pues aquí dice WTC este centro es World Trade Center pero World Trade Center no son los edificios o sea fueron representados como los edificios de las torres gemelas donde funcionaba el centro mundial de comercio pero es más una es la superestructura económica que mantienen al 1260 hoy sin temor a equivocarme hoy día 6 de la luna cósmica del año del mago magnético blanco puedo afirmar que el centro mundial de comercio y la economía del mundo está totalmente quebrada he visto muy seguido casi todos los días se caen las bolsas de todo el mundo eso ya ni lo pasa en noticias quieren revivir al muerto porque pues solo conocen eso y no se dan cuenta que ya es el final de todo el mundo que conocemos que conocíamos y como ha empezado a quebrarse todo desde que Wuhan avisó de la peste que azota al mundo por ejemplo están paradas gran cantidad de fábricas que es lo que indica este este lado del pentágono que es la producción de mercaderías las ciudades están prácticamente paralizadas nadie va a los centros comerciales ya ni siquiera a las iglesias la ciudad como centro de consumo está quebrada han si han quebrado muchísimos negocios que seguramente no van a volver no van a volver a revivir en cuanto al transporte vemos que ustedes pueden observarlo en sus propios en sus propias ciudades y ven todavía en esos antros que el transporte está totalmente reducido la venta de autos ha disminuido casi a cero creo que ya no hay modelos 2021 los sistemas de transporte fluvial y aéreo están prácticamente paralizadas y creo que también se va a tratar de revivir ese muerto pero no se va a poder los sistemas energéticos también el sistema de energía también estará quebrado dentro de muy poco tiempo vemos por ejemplo la cauda del petróleo que mucha gente identifica como un o sea mucha gente identifica como un truco más del 1260 pues el que ama al 1260 no va a ser que no estar pendiente de él yo sé que eso es la quiebra del del sistema energético del petróleo los sistemas de energía libre pues irán a tener un gran implemento para el nuevo tiempo no para ver televisión y todas esas huevas y ver internet y eso será para otra cosa pero eso lo sabremos en un tiempo lo que significa todo esto los sistemas de comunicación también tenemos pues los sistemas de comunicación que ahora se quieren implementar a su máxima expresión con la creación de la inteligencia artificial y las comunicaciones y el sistema del 5G entonces tenemos que ir hacia la 4D y hacia la 5D para neutralizar toda esta cuestión de las del 5G bueno también hay gente que creo que están quemando antenas y todo eso pero eso es totalmente inútil porque ahora hay 25000 antenas en el mundo y se han quemado creo que 25 creo que no es muy efectivo ese método entonces el desmantelamiento de la tecnósfera significa el desmantelamiento de la plataforma física en la que se mantiene el 1260 y está sucediendo de una manera totalmente inesperada primero pues la pandemia que cada día rompe récords en el mundo así algunos inútiles todavía la nieguen porque están pegados quien sabe que tonterías que ven en internet y pues hay otros fenómenos que no creo que estén liderados por los iluminati o el cabal o todas esas cosas que si bien son ciertas ya no tienen ninguna importancia como que el campo magnético del planeta ha sufrido algunas alteraciones últimamente inexplicables desde el punto de vista científico porque el sol está en su mínimo o sea estamos en una pausa del sol que deberíamos tomar ejemplo de él el sol está solamente contemplando el proceso de elevación de su corte planetaria y de sí mismo hacia la siguiente octava de evolución 4D y 5D entonces no sería nada raro que los sistemas de comunicación dado que el el campo magnético y la magnetósfera que es donde están ubicados todos los satélites o están por ahí todo el internet y todo esto tiene mucho que ver con eso si llega a una disminución considerable entonces esto simplemente se apagará entonces también creo que podemos esperar esto ¿cuánto durará esto? pues yo no sé no lo sé porque es que yo no soy un profeta solamente utilizo la lógica la deducción y también la visión y el presentimiento y la intuición para para poder afirmar lo que estoy afirmando muchas cosas pues se presentarán a lo largo y ancho del mundo ya lo había avisado en días anteriores en enero en los comienzos en la luna resonante en los comienzos del año gregoriano que pues habrán muchos problemas sociales mucha gente se levantará la humanidad la humanidad tratará de resolver todos los traumas o las cosas pendientes del encantamiento del sueño de la historia de manera afanada y desesperada por ejemplo la cuestión del racismo una cuestión que se ha habido de solucionar por lógica por coherencia se ha habido de solucionar hace 40 o 50 años se está retornando de nuevo a las calles de Estados Unidos habrán pues muchos levantamientos en el mundo mucha gente desesperada mucha gente no va a comprender lo que está sucediendo de hecho no lo están comprendiendo de ahí que se niegue y se le eche la culpa a Bill Gates como si fuera el primero a hablar de superpoblación en el mundo la superpoblación en el mundo se habló desde los años 1800 cuando John Malthus inventó la ciencia de la demografía y se ha venido implementando pues por los métodos anticonceptivos por la cuestión de la legalización del aborto y por muchos otros elementos que pues que no aplican para lo que estoy diciendo pero lo que digo es que mucha gente está echando las culpas a otros y la humanidad como tiene un espíritu colectivo tan pobre pues no es capaz de reconocer que su agresión a la biosfera su agresión a las otras especies de la biosfera al agua a los animales a los bosques que toda esa agresión pues iba a tener una consecuencia que se había avisado desde hace ya mucho tiempo entonces para concluir esto yo lo que afirmo es que al comienzo del año gregoriano lo que lo que vivimos fue nada más y nada menos que el colapso del tiempo lineal el colapso del tiempo lineal significa también el fin de una forma de vida de una forma de percepción de una forma de civilización vamos a entrar ahora a la siguiente etapa evolutiva de nuestro mundo y tenemos que comportarnos con mucha elegancia sobre todo las personas que sabemos muchas cosas desde hace mucho tiempo y que pues es de esperar que las hayamos comprendido de verdad y no solamente las hayamos repetido como loritos que hayamos llegado a la verdad del asunto y al fondo del asunto y realmente hayamos a hayamos llegado a un estado de mente y de percepción aceptable para el momento actual me hubiera gustado hablar muchas más cosas aquí tenía una cuestión de hablar de telar de chardin bernatsky ver toda la superestructura de la noósfera bueno para terminar voy a hablar un poquito de así ya lleve más de una hora que importa el tiempo lineal a mi que me importa el tiempo lineal que me puede importar el tiempo lineal esta civilización termina como empezó esta civilización empezó por un virus mental ese virus mental fue un virus del tiempo ese virus del tiempo lo llamamos 12 meses el año 60 minutos la hora 12 60 como termina el tiempo como termina el encantamiento de la historia con otro virus el virus que derrumba toda la superestructura del tiempo lineal este ciclo de la historia la historia de este planeta el ciclo de 26.000 años de este planeta y aún más de la historia de este de este sector de nuestra de nuestra galaxia que se llama Velatropa ¿cómo empezó la historia de esto? con una cuarentena se aisló o sea se aisló el sistema de Velatropa 24 y de otros sectores de Velatropa para que no pudiéramos hacerle para que no tuviéramos una incidencia dañina en otros sectores de la galaxia ¿cómo termina? igual con una cuarentena meramente simbólica deberían de dejar de andar chillando tanto porque tienen que estar en la casa cojan oficio es que no pueden pintar no pueden leer tienen que salir corriendo para la calle como como vacas no 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 tengan elegancia no pueden quedarse en su casa meditando en cuarentena mire que mientras ustedes están en cuarentena los tiburones pueden acercarse otra vez a las playas los pájaros pueden volar libremente el aire se puede purificar porque son tan egoístas ¿ah? porque son tan egoístas que quieren volver a la misma porquería de siempre es que no han adquirido realmente conciencia bueno no los voy a regañar pero el significado de la cuarentena ustedes lo encontrarán en la sonda de Arturos y también en un libro que se llama el libro durante la reina roja en un artículo nombró también el libro durante yo lo nombro no porque lo haya nombrado la reina roja sino porque también identifique esa sincronicidad de que este sector de la galaxia que en el libro durante se llama el sistema de satanía y a este planeta pues por supuesto se le llama durante también fue puesto en cuarentena para que no pudiéramos contaminar con todas esas ideas de nuestro gran amigo Lucifer que ya está regenerado por supuesto y que llevó a tantos ángeles a volverse seres densos llenos de huesos y de órganos entonces allí vamos a ver eso el virus del tiempo empieza el encantamiento del sueño de la historia un virus también derrumba el encantamiento del sueño de la historia hubiera querido hablar muchas cosas más sobre la libre voluntad sobre el tiempo del último catún sobre los eventos del 2001 en fin sobre tantas cosas que se pueden hablar pero creo que fue lo suficientemente claro al engranar la profecía de Pakal Botán con los eventos actuales que es lo más importante bueno pues entonces esto ha durado una hora cinco minutos de Pakal Botán de Pakal Botán Gracias.